Amiga el uno, acuérdale Luna, luna amiga, dile que la quiero Toma mano por su amor Luna, dile que yo la espero Cada nochecita, yo te río, le espero Quiero pedirle perdón por esa microempresión Y entregarme mi pasión, con su luz me da un beso de amor Quiero pedirle perdón por esa microempresión Y entregarme mi pasión, con su luz me da un beso de amor Con su luz me da un beso de amor Arriba te ponte, todo saltando Y lo cantamos como dice Y lo cantamos como dice Luna, luna amiga, dile que la quiero Toma mano por su amor Luna, dile que yo la espero Cada nochecita, yo te río, le espero Quiero pedirle perdón por esa microempresión Y entregarme mi pasión, con su luz me da un beso de amor Quiero pedirle perdón por esa microempresión Y entregarme mi pasión, con su luz me da un beso de amor Con su luz me da un beso de amor Y sabe que llego ¡Casta! ¡Casta! ¡No dejes señores! ¡Un beso de Nadie, está! ¡El rey de la cumbia boliviana! ¡Temi Castro! Y su cumbia visera ¡Y la palma está arriba! ¡Y la palma que suene! ¡Cumbia visera! ¡Hey! ¡Y! ¡Y para la cadera bonita! Como no sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco abandonado Por su universidad, para impasar Y otra dulce baixa, para ser feliz Oh cervecita, para tosar Y otra dulce baixa, para ser feliz Oh cervecita, para ser feliz Oh cervecita, para ser feliz Y que pensaba, después de todo Llegamos aquí, Teoponte, Malapali, González Y Lenis, ya lo ensaya Y que, y que, y que, y que, y que Y como no sufrí, nadie ha sufrido Como yo lloré, tampoco abandonado Dos cervecitas, para impasar Y otra dulce baixa, para ser feliz Dos cervecitas, para impasar Y otra dulce baixa, para ser feliz Qué, 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 qué Ya sabe quién llegó Ya, ya, ya Por si no podemos, parar Y el pasito, y ese es el pasito que me gusta Y la solterita suavecito para abajo Para abajo Sé que no olvidaré a esa linda mujer Su recuerdo siempre llevaré Sé que no contaré su forma para querer Que tenga su mirada y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo Momo, no la olvidaré ¡Jamás! ¡Un pasito! ¡Qué CallMe Amor! ¡Y la gente va a salir a grabar haciendo el pasito! ¡Esto es el pasito que me encanta! ¡Esto es el pasito que te gusta! Soy que no olvidaré a esa linda mujer Su recuerdo lo siempre llevaré Pero hay que no encontraré Otra nueva cara que tenga su mirada Y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo No, no, no la olvidaré Porque no podemos parar Y el futuro Seguimos con la música Y los que se ven las temporales Con la manito arriba Y el futuro Con cariño para Mejita Dalili Que cúcle Un añito más Ariel Santa Cruz Le mando un beso Dalili Con el sueño profesional Unión He creído, he olvidado el pasado Y aún no he encontrado tus ojos, amor Ese pongo que a mí ve mi alma Y no logra apagarse He creído, he olvidado el pasado Y aún no he encontrado tus ojos, amor Ese pongo que a mí ve mi alma Y no logra apagarse Ese caído en el esperador Y que te dame un beso, amor Mi amor, ha sido alcanza el lado En tu corazón Desde aquel día inesperado Y que te dame un beso, amor Mi amor, ha sido alcanza el lado En tu corazón De qué es lo que ha pasado Porque te ha atrapado a mi corazón Que te cae de ver el veneno De este loco, amor Que es lo que ha pasado Porque te ha atrapado a mi corazón Que te cae de ver el veneno De este loco, amor Y que te Antonio Y que te ha atrapado a mi corazón Y hoy mi corazón En tu corazón ¡거�oka! ¡C hoppingale! ¡Uh! 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 Sé que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duerme tanto El corazón juro que tú ya no estás Dicen que con el tiempo todo suena Pero yo comprobé que no es así Que te extraño cada mañana Que puede haber sonado solo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, hasta este día yo pienso en ti Es que todavía, todavía siento quererte Qué mala suerte que tú ya no estés aquí La palma que yo tengo ¡Cáqueme venezuela! ¡Cáqueme venezuela! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uhh, uh! ¡Uhh! ¡Uh, uh! Sé que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Y sé que con el tiempo todo es sano Pero yo comprobé que no es así Porque hay daño en cada mañana Después de haber sonado un sonido de ti Es que todavía, todavía siento un poco de de fe Es que todavía, hasta te vi yo pienso en ti Es que todavía, todavía siento un poco de de fe Qué mala suerte, que tú ya no estés aquí Qué mala suerte, que tú ya no estés aquí Y saltando Y esto es con la, con la billeta Pa' que lo hable, pa' que lo voces ¿Acaso por qué soy por a tu lópez? ¿Acaso por qué soy por a tu lópez? Eso está mal que no me quieras ni dulce bien Eso está mal que no me quieras ni dulce bien Los besos que no me diste nunca lo voy a olvidar De aquellas caricias tuyas que no me supiste dar Eso está mal que no me quieras ni dulce bien Eso está mal que no me quieras ni dulce bien Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Hay que apagar todo lo que has hecho con mi pobre corazón Oh, 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 oh Hay mi corazón En el escenario está el rey de la cumbia, Dami Castro Y su pasito Se equivocó la música, porque no puede parar esto Junior, ¿qué fue? Pelos de Junior, la familia Peluche Para ti, mi amor Y no vuelve a terminar Desde lejos la veo allá, pero es de mi manera Hasta que te sigo en serio y conozco Cuando no me olvide Y piénseme, me deja perder Y piénseme, me olvide Pensar que mejor oscuro Calcó a la tierra para el día Porque nunca de noche salió su marano Su compañía Y piénseme, me deja feliz Y piénseme, me deja perder Y piénseme, me deja perder Y bailando en el sol Esto le pide en su corazón Y yo me muero Y el dolor Y que bien se ve Esta peli Y soledad Y el buen rincón Estoy brindando por este amor Y que bien se ve Ya me olvido Porque te oí la mujer Y la gente más alegre ver una manito arriba Suena Con las palmas arriba Y las palmas que suena También cuatro Ni pensar que mi muro oscuro De cada día bailaría Porque nunca de noche salió Demorando su compañía Y que bien se ve Y piénseme, me deja perder Y que bien se ve Y mi vida Y que bien se ve Esta peli Señar mal en el sol Esta bebida su corazón y su amor muero de dolor Que bien se ve, ella feliz, yo solitario en un rincón Todo brindando por este amor Que bien se ve, ella me olvida Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida Que bien se ve, ella feliz Que bien se ve, que bien me olvida ¡Cumplianciana! ¡Sabe que llegó! ¡Sí! 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 ¡Porque no se mueve! ¡Oro! ¡Vaya! Y este es el pasito que te gusta Y este es el pasito que te encanta El pasito que me encanta ¡Eh! ¡Eh! Hoy vienes arrepentida Hoy vienes arrepentida Ya es tarde para nuestro amor Como todo está perdido Por aquí a todos lo que sé de hacer ¡A que volviste! ¡Todo lo nuestro está tan a verlo! ¡A que volviste! Yo no te acaso, no, 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 yo también no ¿Por qué no podemos parar? Y la solterita se abrió una manito arriba Y el pasito Esto es el pasito la bicatra Y esto es el pasito la peluta Cumbia visera Hoy viene arrepentida Ya es tarde para nuestro amor Ya todo está perdido Para que amor lo quise de hacer A que volviste Yo no te acaso Todo lo nuestro Yo te arrepentido Yo te arrepentido A que volviste Yo no te acaso Todo lo nuestro Yo te arrepentido Mi amor lo nuestro Yo te acaso Y la palma es arriba Y la palma que suene En escenario el rey de la junta boliviana Yo te arrepentido A que volviste Ya no te acaso Ya no te acaso Todo lo nuestro, yo te arreglo A qué volviste, ya no te quedo Todo lo nuestro, yo te arreglo A qué volviste, ya no te quedo Todo lo nuestro, yo te arreglo Mi amor En las cervecitas, bien arriba, a ver dónde está Toma tu cerveza, toma Toma tu chelita Continuamos, porque todo, absolutamente todo Lo aprendí ¡Ven! 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 Quédeme, me gusta sentir que tu mano recorre en mi cuerpo Quédeme, que con su amor me parezca por otro deseo Quédeme, y hagándote cuenta que el mundo se acaba mañana Quédeme, me gusta la moda, tu modo te quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Pepe y pruébame Te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Pepe Ha pasado tanto en pie y no te puedo olvidar Tu recuerdo es de mi mente, imposible te voy Yo no sé qué es lo que pasa, que el día que la mamá Espero que vuelva pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito Vuelve por favor Mira como baila y mira como goza Y lo cantamos Vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito Cada momento, desde tu apartir Llega a mi mente, recuerdo un mundo a ti Hoy en el sol, un gran amor Que solo aguante por un fracaso entre los dos Llego los ojos, para no pensar Nuestra vida se va y de lo atrás No puedo más, quiero llorar Dejarlo todo y arrancarte de mi Y se dice Tanto amor, si verás me de cara a la piel Tanto amor, para que te dejes de decir Tanto amor 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 Tanto amor